¿Qué? Necesito comerla, firmes, mamá. ¿Qué no estás viendo que estoy enferma, niña? Y no me contestes. Pero es que... ¡No me tienes harta! ¡No, Verónica, no! ¡No! ¡No le vas a pegar a la niña! ¡Ya, suéltame, suéltame! ¿Qué rayos te pasa, Verónica? ¿Desde cuándo defines a tu archa enemiga? ¿No me dijiste que soy la niña para ti? Una cosa son las travesuras, pero otra muy diferente es que le pegues a tu hija. ¿Hasta dónde has llegado, Verónica? Es mi hija. Y no te voy a permitir que te mejas. Mientras yo esté aquí y vivas en mi casa, no le vas a tocar un pelo a Valentina, sino que es lamentable.